Un poco de la historia de una lacra que acaba de ser reaprendida, Aldrin Miguel Jarquín Jarquín alias El Chaparrito, que fue hasta el día de hoy jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. A este individuo es al que se le señaló desde el año 2021 de ser quien controlaba así completamente el puerto de Manzanillo. Lo detuvieron en el año 2022. De hecho, en 2021 la OFAC, la agencia esta del Tesoro de Estados Unidos, apuntaba a que él era quien, junto con otro individuo de nombre Alberto Castillo Rodríguez alias El Cachorro, un yerno del Mencho, eran quienes controlaban el puerto de Manzanillo. Decía en aquel momento la OFAC que este éxito que tenía se debía principalmente a que tenía a gente en lugares estratégicos dentro de la propia administración del puerto de Manzanillo. Bueno, pues este individuo fue detenido en el año 2022. Después logró que le dieran en marzo de 2022 que le cambiaran la medida cautelar para llevar su proceso en libertad y un juez le dijo, pues órale pues, vete a tu casa, vienes a firmar cada 15 días y nunca más se presentó ante la autoridad. A partir del año 2022 en que le dieron la libertad, nunca más lo volvieron a ver, pero resulta que este individuo siguió en las mismas. Había ya una orden de detención en contra de él y fue detenido el día 18 ayer en el estado de Yucatán, de acuerdo con los reportes que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta ficha, pues ustedes pueden observar que no se especifica el lugar exacto donde se llevó su arresto, ni se menciona la autoridad que concretó la aprehensión. Dan detalles de él, por ejemplo, su nombre sin los apellidos, su estatura, piel morena, cabello corto y dicen que al momento de su detención concretada a las 12.19 horas fue encontrado con un short de color gris, una playera negra, sandalias negras, según el reporte no. Pero los medios hablan de que la tarde del 18 de agosto este individuo fue detenido en Mérida, Yucatán, como resultado de un operativo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, que no han confirmado la versión, no han dado su versión para que esta sea la versión oficial. Dicen que se había refugiado en esta ciudad, haciéndose pasar por un empresario, pero había una investigación de seguimiento para él y para su familia y lograron dar con su ubicación y entonces pues fue detenido. Cae por segunda vez esta lacra Aldrin Miguel Harkin Harkin, alias El Chaparrito, líder del cártel Jalisco en el estado de Colima. A ver, ¿cuánto tiempo dura encerrado? Hasta ver.